3. El día más feliz de mi vida fue cuando nació mi hijo Juan Sebastián. Lo primero que hice fue intentar cargarlo, pero me dio miedo porque lo vi tan pequeño, tan delicado. Y la enfermera que lo estaba cargando dijo, ¡ay, qué niño tan bonito! ¿No se parece al papá? Seguramente se parece al carnicero, al lechero. Me dijo, pero, y aparte de eso me dijo que no era mío. Y cuando le crean aglúfas expectativas, es que ahí sí se parece al papá, pero me la espalda, me la cara tan fea, el papá no la tiene. Lo peor de todo es cuando dicen que sí se parece a uno, pero cuando el niño se porta mal. Cuando uno es divorciado, la mamá del niño dice, ¡uy, qué grosero! Igualito al papá. ¡Uy, qué mal odiante! Igualito al papá. ¡Uy, qué desaseado! Igualito al papá. Por eso dicen que los niños son como los pedos, que cada quien solo se aguanta los suyos. Y esto tiene algo de verdad, porque hacen daños, porque se aporrean a toda hora, y uno se pone feliz porque no le murieron. Y también, cuando se parten las galletas, no falta el niño que le dice a uno, ¡papá, pégalas con cinta! Como si se fueran a tragar las galletas enteras. Lo peor de todo, es cuando uno se levanta erecto, porque ustedes saben que los movimientos en la cama generan que la médula se ponga grande. Y uno, ¿cómo le explica a su niño de 4 o 5 años que está erecto, que es una erección? Y uno se anda con ganas de miar, porque es normal que tras 7 o 8 horas de sueño, uno tenga ganas de orinar. Entonces, uno como carajo se sepa miar con el pene erecto, para cojar la tapa del sanitario, para que la mujer no se enoje, y para que el niño aprenda a miar de manera recta, cuando justo está recién levantado, y para que le suce la maldita tapa del baño. Lo peor de todo, es cuando los niños se creen con autoridad de rechazar la sopa, y toca decir mentiras, No hijo, si te la tomas, vas a ser grande, vas a crecer hasta el cielo, cuando te mueras, no te van a comer los gusanos, te vas a podrir, ah no, no te vas a podrir, cuando te mueras, vas para el cielo, con los dinosaurios, con tu abuela, con tu abuelo, toca mentirles a los niños. Y es peor aún, cuando eres divorciado, la madre de tu hijo es hincha de Medellín, tú eres hincha de Nacional, la madre de tu hijo es católica, tú eres ateo, la madre de tu hijo es ulivista, tú eres petrista. Entonces, ¿cómo carajos van a educar a ese niño? Eso va a ser una mezcla como nazi-comunista, o de marranos flacos, o qué sé yo, va a ser una mezcla muy rara en ese proceso educativo, y en especial, ¿cómo hace uno para explicarle la política, la religión, desde estas grandes diferencias? Y hay algo maravilloso, cuando le hacen bullying a los niños a la escuela, si es tu hijo el que hace bullying, toca aguantar a las viejas canzonas, directoras y profesoras de escuela o de guardería, si a tu hijo le hacen bullying, toca convencerlo que no le suicide, porque la vida es bonita, que si tu hijo, en vez de ver Tony y Jerry, le gusta ver, ¡Venga, Rick! ¡Las chicas! ¡Las princesas sofridas! ¡La doctora Gómez! ¡El ojiti! Entonces dice, a este como que le van a gustar los del otro equipo, los del mismo equipo, los de las canales del médico, uno no sabe cuál va a ser su orientación, porque uno está acostumbrado a las caricaturas de Tony y Jerry, y de macho, super padre, ¡eso! Pero eso sí, ser padre es la mejor experiencia de la vida, pero lamentablemente en el monasterio, en el seminario, no lo reciben a uno por ser ateo.